Como que se puso de moda no sentir las emociones, evadirlas, devolverlas, a quien pertenece, no son mías y no que no puedas devolver cosas que no te pertenecen, que has tomado desde un punto de vista empático pero no todo, absolutamente todo, es así, hay una parte donde tienes que tomar responsabilidad y procesar y ese procesamiento es lo único que te dará realmente el poder, la conciencia, la inteligencia que está subyacente a esas emociones y que tú necesitas para avanzar en tu vida este es el procesamiento de las emociones del cual hablo de evacuación, el desalojo consciente, eficaz, proactivo, dinámico porque no puedes esperar a que las emociones pasen por sí solas, o sea realmente esperar a que ah, se me pasa esta tristeza, ya eso es del siglo, no te puedo decir de qué siglo, porque ni siquiera es del siglo XX creo que yo en el siglo XX ya desalojaba mis emociones de una manera proactiva y quiero compartirte en este mini taller cómo hacerlo, no le temas a tus emociones puedes plantarte fuerte frente a ellas y todos los días tener esos regalos, esa conciencia y dejar cada vez más atrás al viejo yo que sentía así, cuya base para actuar y vibrar eran realmente esos traumas, esas emociones y realmente cada vez más ser ese que no tiene emociones sino que es conciencia pura, o sea no te me adelantes, no te me quieras hacerla superado de antes, de antemano diciendo, ah como el ser no tiene emociones y las emociones son falsas las ignoro, las tienes que procesar para convertirte realmente en alguien que no es que sea frío al contrario, es pura conciencia maleable, flexible, permeable, amorosa, creativa, generativa, expansiva y ahí está toda la sensibilidad, toda la percepción no te vas a olvidar de alguien frío y despiado que no tiene emociones sino vas a tener esas personalidades y identidades basadas en esas emociones y esa tintura falsa que hace que tú tengas separaciones y que no realmente conozcas nunca tu máximo poder, tu máxima abundancia importantísimo saber procesar las emociones porque todos los días las sentimos y no puedes eximirte más de este procesamiento además tienes que tener una claridad que la vas adquiriendo con la práctica realmente un ojo de halcón para decir hasta aquí hasta aquí ya moví esa limitación aquí ya es drama, aquí ya no le piso, él más el acelerador ya realmente constate que esto es falso y cada vez lo vas viendo como más falso sobre todo hablo de los bloques energéticos de ira, tristeza, desaliento que te han perseguido toda tu vida o acaso muchas vidas y que es necesario que tú proceses, proceses, proceses porque están atascadas aquí, acá, acá en tu cuerpo físico, energético, mental, emocional y es hora que ya destapes la cañería para que realmente vivas de manera distinta 800 pesos 45 dólares las primeras 10 personas inscritas que eran 8 lugares en este precio y más seguida después de ahí, pues bueno se acaba el descuento te veo en este taller próximamente vamos a evacuar y a desalojar nuestras emociones de una manera consciente e inteligente